Yo tengo mucho tiempo, desde que se inició esta pandemia, hablando, el Estado es el garante de los ciudadanos que integran ese territorio que es una nación. El Estado, antes no había Estado, la gente vivía así y nace el Estado para poner orden y que haya respeto y que pueda haber convivencia pacífica. Porque si cada quien actúa a la libre, se cree el caos, el desorden y lo que va a haber es una anarquía. Y miren, yo recuerdo que yo hice un programa y a alguna gente no le gustó, porque yo soy del criterio, bien arraigado. El Estado tiene que tener dos manos, una mano de seda y una mano dura, porque si nada más pone la mano de seda, se nos va todo a pique. Y va a haber siempre un segmento de la población que va a criticar a medida que se tomen. Ahora, a final de cuentas, lo que importa son los resultados, a final de cuentas. Aquí hubo gente, y yo fui de los que planteé eso, y los que ven el programa a diario lo saben. Independientemente de que mucha gente, no que esto, que lo otro, el gobierno tenía que actuar con manos duras, ahora y Navidad. El gobierno no podía darse el lujo, conociendo el tipo de población que tenemos, que la gente enfrenta a quien sea, que la gente no respeta, que la gente, tú le dices mil veces, ponte una macarilla y no se la pone. Tú le dices mil veces, no se aglomeren y se aglomeran de maldad. El gobierno tenía que empantalonarse, porque vale más cuidar a la población y que critiquen y digan, nos impusieron una medida dura y no que haya lo que está sucediendo ahora. Yo les voy a leer lo que dice el itin diario. Yo siempre he sostenido, hay momentos, con la cuestión de la vacuna, sí, coño, imponérsela. Por la fuerza, el Estado tiene esa categoría y tiene que tenerla. El Estado no puede permitir que Mojigato y Mequetrefe de Ciudadanos quieran imponerle su malvivir para dañar a la mayoría. El Estado no puede permitir eso. Y yo lo he planteado siempre eso. Hoy tenemos, señores, algo desbordado. Tenemos una calamidad en este país, que no se sabe las consecuencias que esto puede tener. Yo les voy a leer ahora el editorial del itin diario, porque yo les dije que me den un chance, que no me hagan llamar ahora, para yo poder leerle esto y que ustedes tengan ideas de lo que está pasando en este país. Esto no está fácil. Esto no está fácil. Ustedes van a ver. Porque es que aquí los gobiernos no pueden ser blanditos. Hay momentos que se puede ser blanditos, pero hay momentos que hay que ser duros. Y si no, fíjense, Cuba, China, que uno la critica y todo, pero cuando tiene que aplicar mano dura, la aplican. Eso es así, sin violar derechos ni mucho menos. Aplicar la ley, la mano dura de la ley y de las resoluciones y de las medidas que vayan a salvaguardar a la población. Miren lo que dice el itin, la situación es muy seria. Mírenlo ahí. No me llamen ahora para yo poder leerle esto. Miren ahí lo que dice el itin, la situación es muy seria. Dice, con el tsunami de contagios por coronavirus e influenza, el país está a la puerta de una seria calamidad sanitaria. La situación se va tornando dramática. Pues ya los indicadores de la seguridad epidemiológica han pasado de 10% a 45%, sonando las alarmas del peligro. Con más pacientes contagiados, movilizándose en las calles, en las oficinas públicas o privadas y atiborrando los medios masivos de transporte, abrimos las vías para una expansión acelerada de las infecciones. Sabemos de familias completas que se encuentran afectadas y aisladas en sus casas, automedicándose a la carrera para tratar de evitar síntomas mayores sin medir las consecuencias. Las hospitalizaciones también han comenzado a subir y hay entre los ciudadanos un estado de conmoción por la sorprendente facilidad con que la afluencia o la variante Omicron han desatado su furia. Por eso se llenan los centros de pruebas diagnósticas de personas con algún síntoma sospechoso, muchas de ellas sin usar correctamente las mascarillas protectoras y sin guardar la debida distancia ante los demás. Tanto la demanda de pruebas diagnósticas como la de medicamentos y antigripales sintetizan el ambiente de frenesí que ha causado el tsunami viral. Las oficinas públicas están experimentando la realidad de un incremento del ausentismo laboral. Los médicos y paramédicos trabajan hora extra para atender pacientes y no hay dudas de que nos acercamos a forma de colapso de estas vitales actividades. El gobierno debe de actuar de inmediato con una serie escalonada de medidas que garanticen un manejo del rebrote porque ya sus principales armas como es la vacunación y la aplicación de pruebas no detienen por el momento la veloz desarrollo. Oigan, señores, esto es trágico lo que está pasando. Y no puede el gobierno decir que no se le diga. Yo me cansé de decirlo aquí. Hay que apretar, hay que apretar. Es que el gobernante o lo gobernante que no esté inconsciente que para gobernar un país y más un país como este hay que aplicar mano dura en un momento dado. No importa que digan lo que sea. Pero mire esa vaina. Dice de la batalla de la fe los religiosos evangélicos coño llenando el estadio olímpico de gente. Porque si no se lo permite van a acabar. Coño que acaben. Usted le impone la regla. Y el que se quiera poner guapo que se ponga. Pero usted tiene que garantizar la salud y la seguridad de la mayoría de un pueblo. Usted no puede permitir que un grupo de desaprensivos de ciudadanos inconscientes le quieran imponer a la mayoría su maldito estilo de vida. Los play de Bayboy. Los play de Bayboy. Y di que concierto. Coño si eres esa vaina. Y tú lo ves sin mascarilla. Mira la consecuencia hoy. Yo lo dije. No es di que hoy que yo lo estoy diciendo. Y fiesta por pipa que Fernandito Villalona que esto. Que alto ni santo. Cuatro mil personas se metieron ahí todas apretujadas. Hoy están pagando la consecuencia. Pues yo prefiero que hablen y garantizarle la salud. Yo lo hubiera cerrado el país como hicieron en Puerto Rico y como hicieron en esos países. Hoy estamos estos locos. Y entonces miren lo que es el dominicano. El gobernante que va a gobernar un país como este amigo televidente tiene que conocer la psicología del pueblo que va a gobernar. ¿Qué es lo que es el dominicano? Que todos miren le decían vete a hacer la prueba vete a poner la vacuna ahora andan masivamente. Coño ¿y por qué no lo hicieron antes? Usted tiene que conocer la psicología de ese ciudadano. Mire y más de vete tienen cuatro meses y más de vete tú lo verás haciendo fila faltando tres días porque es que es un ciudadano así. Entonces usted conociendo que ese ciudadano es así usted tiene que estar preparado hoy miren qué desastre tenemos. Jorge Luis cinco mil y pico de contagios hoy esto es una tragedia esto se va a desbordar esto no se sabe cuál va a ser el destino aquí hay instituciones enteritas con la gente contagiada aquí hay familia enterita es más ya se determinó que aquí las cifras reales no se están dando tú ves o dices cinco mil son como diez mil y cuidado es más escuché una doctora que dijo que aquí hay el 35% de cada 100 dominicanos hay 35 que tienen el COVID que están positivos hoy es una cosa terrible señor y yo no pueden decir que yo no decía eso decía incluso cada quien que se cuide porque esto está lleno de locos pero tú ibas y que ahí esos negocios y que en el bravo todo el mundo miles de gente todo míralo ahí donde está porque hay que permitir que estos carajos hagan lo que les dé la gana porque no se puede y que maldito populismo impóngale la ley dura que abren lo que quieran impóngale la ley dura que peor es después tener que lamentar como ahora estamos todo el mundo vuelto loco tú lo ves que yo lo que hago es que me río el extranjero que viene aquí se ríe de nosotros ahora tengo que hacerme la prueba ahora tengo que vacunarme tiene que reírse obligado una cultura del desorden una cultura del irrespeto entonces eso no puede ser señor que no puede ser